es primera aquí en el barrio de jesús todo listo el día de hoy arrancamos labores damas y caballeros tenemos todo listo y preparado vamos a comenzar labores el día de hoy barrio de jesús cholula puebla estamos y caballeros el día de hoy san pedrito en su barrio de jesús baile de fiesta anual a nuestro santo patrono jesús nazareno a toda la gente de este maravilloso barrio la famosa tradicional y milenaria ciudad de las 365 iglesias les damos la más cordial de las bienvenidas el cartel está totalmente liso la presencia y participación de producciones cisteros muchísimas gracias a toda la banda samora y cariciena de corazón el día de hoy el señor jehová gaona sonido yanguis audio iluminación sabor a alegría a todos los estantes y con saludos super especiales y el señor jehová gaona sonido noventa y siete hay menos man sonido famoso nuestros grandes amigos de san agustín citó calvario y san matías cocoyotla la gente de sonido como el saludo super especial para ellos vamos a comenzar bienvenidos muy buenas noches aquí arrancamos todo listo ya bienvenidos ahora y en cabina central los hermanos carrera iniciamos labores bienvenidos ahora vamos y caballeros vamos a comenzar labores el día de hoy barrio de jesús jesús de nazaret producciones cisneros por vez primera los hermanos carrera sonido caricia tenemos todo listo el cartel completo sonido yanquis sonido famoso sonido combo sonido fan y en noventa y siete los quiz infierno apocalipsis sonido caricia en cabina central damas y caballeros vamos a iniciar aquí en el barrio de jesús agosto lunes ocho méxico puebla vamos a comenzar y nos vamos con la presentación en las pantallas de vídeo el día de hoy caricia impresionante vamos a arrancar labores presentación en tres dos uno ahora comenzamos el día es hoy el momento de vivir una experiencia que nunca olvidarás con un espíritu inalcanzable que se ha forjado a través del tiempo cabalgando hasta el éxito cosechando triunfos prepárate para recibir toda su descarga el ritmo que nos caracteriza sonido caricia 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 con tu amor. Nuestra pasión es hacerte bailar. Con toda nuestra música. Estas son las cumbias letales. Cumbia. Esta es la auténtica esencia de la música grabada en México. El Inge Rodri es el que te hará vibrar con sus cumbias letales. Ahora toda la banda acariciera grita el chévere que chévere que chévere. Vamos a bailar. Cumbia. La música más grande que ha nacido en Atlixco, Puebla. Caricia. La ardilla panzona. Porque la ardilla es la ardilla. Jonathan Carrera y Rodrigo Carrera te dan la más cordial de las bienvenidas. Con el sello característico de la doble K. Compañe. Bienvenidos al fantástico mundo de sonido caricia. 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 Agua Marina. Bueno, pues amigos, amigas, bienvenidos, muy buenas noches, vamos a comenzar, amores, tenemos todo listo y preparado, vamos a iniciar el día de hoy por parte y conducto de los hermanos Carrera, sonido caricia, a toda la banda que el día de hoy nos está acompañando. Bueno, pues ahí está el saludo súper especial por parte y conducto de este sonido. Bueno, vamos a comenzar y el día de hoy, antes que nada, queremos mandar un saludo súper especial a toda la gente pertenecedora y a toda la gente que, bueno, pertenece a este maravilloso lugar como es el barrio de Jesús, el día de hoy festejando a su santo patrono, Jesús de Nazaret, o Nazareno, Jesús Nazareno o Jesús de Nazaret. Bueno, le mandamos un saludo súper especial a toda la gente maravillosa que el día de hoy nos está acompañando un saludo súper especial por parte y conducto de los hermanos Carrera, sonido caricia, y bueno, toda la banda cariciera de corazón, gracias a la gente de producciones Cisneros. Ahí está el saludo súper especial para ellos, a toda la banda que el día de hoy vino desde distintos lugares, bueno, a bailar, a disfrutar, y le mandamos el saludo súper especial a toda la gente que bueno, el día de hoy, año con año, que déjenme les platico, desde hace como dos añitos teníamos los planes de venir a este maravilloso barrio, lamentablemente por la pandemia, bueno, pues no tuvimos el gusto o la fortuna de venir a trabajar para su fiesta, pero el día de hoy, en este año maravilloso, dos mil veintidós, tenemos el gusto y la dicha de estar trabajando para el señor Jesús de Nazaret. Así que, ahí está el saludo súper especial, vamos a comenzar y queremos empezar a saludar a la banda, ya nos acompaña mi carlán, el día de hoy, naturalmente, el famoso Rolo, los Budas de la Libertad para el famoso Jimmy, los mayores de la veinticinco, para mi carnal, el famoso Nefasto, para el famoso, el día de hoy mi carnal, el famoso Bubus de Cuauhtlancingo, el saludo súper especial, por parte y conducto de los hermanos Carrera, Lalo Barrio de Jesús, el famoso reyercito, para su esposa, la famosa Jenny, que bueno, pues está cumpliendo años el día de hoy, para Mali Bras, Rosemary Torres, Jessy Torres, para los famosos guadaños, el famoso dos, tres, la banda de la Ibiza, los incorregibles de la Liber, para Enrique de Zabaleza, el cuadrado, su hermosa Raquel, que ya nos está acompañando, mi niño Samurai, toda la banda cariciera de corazón, caricia Queremos mandar el saludo para el famoso vampiro del MV, la hermosa Cristi, su gran amor Audi, para el famoso vampiro de la cuatro, el ángel, el famoso vampiro de Choloyá, para su esposa Sonny, para el Rafita, su gran amor, Toyita, la famosa Mara, para Lalo, el barrio de Jesús, los duca, me verán en juicio, el pelos, el pirata, y toda la banda cariciera. Queremos también saludar a la gente de Michelola Chasmín, el día de hoy el saludo súper especial para ellos, y bueno, caricia. Vamos a comenzar con la primera rola, vamos a iniciar con el primer tema, un tema que queremos dedicarle muy en especial a toda la gente del barrio de Jesús, muy en especial a la gente de producciones Cisneros, el tema que se llama El Padre Nuestro, este tema se lo vamos a dedicar para los dragones de Tlaxcalancingo, y toda la banda acariciena de corazón, acaricia. Vamos a comenzar con las cubias con el sello de la casa, la ardilla panzona. Vamos a iniciar con el tema que se llama Padre, pero Padre Nuestro. Comenzamos, el Mara, del barrio de Jesús, escúchala. Vamos a iniciar, para el Chucky Pez, el día de hoy. Vamos a bailar, como dicen. Vamos a comenzar con las cubias caricianas de corazón. Vamos a iniciar, el tema se llama Padre Nuestro. Escúchala. La, 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 la ardilla panzona. Vamos a comenzar, amores. Cum, 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 cumbia. Barrio de Jesús, producciones Cisneros, el reyercito, y su esposa, Yen, hoy en su cumpleaños. Así comenzamos esta noche. Venga la cumbia. Vamos a bailar, para el famoso Mosco, su gran amor, la hermosa Liz. El dije, Torquia, el famoso. Esta noche, mi canal, el pícoro de Nepupuel, con los fallinos de la 25, el famoso Jimmy. Vamos a bailar, que sabrosura. Chévere, que chévere, que chévere. Para Rafita Choyita. Caricieros de corazón. Soy cariciero de corazón. El guadaño es el famoso de estos, para su gran amor, la famosa Mara Incorregibles de la Liber. Así como dice Don Peter. Otra pinche cosa. El fantástico sonido Caricia, es otra cosa. En roer la magia de las verdes, su gran amor, la hermosa Esma, toda la banda cariciera de la Riviera Araya. Toda la banda de Puebla, caricieros de corazón. Cariciero de corazón. Vamos a iniciar esta noche. Porque te venimos a apoyar, y saludo, quiero escuchar, al famoso vampiro de Cholula. Y su gran amor, 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 amor. El famoso Sony Vampiro 4, el vampiro del MV. Siempre caricieros de puritito corazón. Ja, 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 ja. Vamos a bailar para el famoso papas, maquique, dulces y sin carros y monta. El maquique, caricia de corazón. Cariciero de corazón. ¿A qué brinche te vas, oí que? Para la gente de sonido de ovales. Hay en iluminación. Un saludo para el medio metro, el famoso tío y el famoso chango. Tres cubiazos de corazón. Cung, 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 ya. Ja, ja. El famoso cantor de mi canal, el Roland. Llegó mi seguidor, el niño samurai. Esta noche. Caricia. Rapita, Tollita, el pequeño Cuchito, mi hermano allá. Ya nos acompaña toda la familia cielo. La en los barrios de Jesús. El fubus de Cuauhtlantico. La colonia de Bolión. Esta noche. El depasto de la Romero. Caricia. Vamos a bailar, como dije. Toda la famosa alvierfosa Jenny. Sí, señor. Dale sabor, Miguel. Cumbia, cumbia, cumbia. Vamos a bailar que sabrosura. Para Miguel Contreras y todos los meseros del cariño. Avenida Juárez, el famoso Yair. El famoso Yair, el famoso Chukite. Una lavanda de sonido a la asignación. Los hermanos Rosales Caricia de corazón. Caricia. Caricia de corazón. Vamos a bailar. La famosa Mari Martínez. Ya llegó mi comadre. Y el planita. El lobito, el tonito. La banda que creyó de Caricia. Imagínense la veinticinco. Caricia. Vamos a bailar que sabrosura. Chévere, que chévere, que chévere, que chévere. La famosa Mari Blas. ¡Hazán! Se llama Padre Nuestro. Para Mari Blas, Jessy Torres, Rosemary Torres. Siempre Caricia de corazón. Ellos son como Don Pinter Inge. Otra pinche cosa. El fantástico sonido Caricia. Es otra cosa. Mi compadre, el famoso Bucanitas. Venga con la voz de ardilla. La ardilla panzona. Y que suene de maravilla. ¿A qué pinche chingonería? Esta noche para mi carrera, el famoso Juanita. Para su gran amor, 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 amor. La hermosa Cari y su pequeña Melisa. Carpiteros de la libertad. Esta noche de corazón. Caricia. Vamos a bailar con Melisa. Mi compadre Jimmy. Maguírez de la veinticinco. Es el lobito. El famoso C, C, C. El lobito Maguírez de la veinticinco. Échale mi reyercito. México, mi país, pueblo, mi estado. Carnalito loco, seremos respetados. Para el famoso Primo Perros y el famoso Yusa. Mi carnal es Chuy y el Richard. Ese cabezón, el guabacho. Ese chino gato y el famoso Forever, el famoso Grillo. Para Maca, Trevis y el Chumimi. El Zucchini Lombris y el famoso Traviesos, Villos, Malos, Latimbol. Carralitos locos de San Matías, Cocoyotla. Toda la banda de la Trinidad. Y Zucar de Matamoros de una familia mexicana. Caricia de Coraza. Caricia. Vamos a bailar, mi voz. El man y chalanillo. Ellas son las chocotillas. Venga el tambor. Vamos a bailar con los tambores. Escúchala. Vamos a bailar, qué sabor. Dice. Qué sabor. Chévere, qué 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 chévere. Vamos a bailar el barrio de Jesús. Cholula, Puebla. El famoso Mara. Esta noche en la banda de San Miguelito Cholula. Mi compadre Flory. Mi caricia. Vamos a darle cumbia. Cumbia, 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 cumbia. Vamos a bailar con la ardilla panzona. Otra cosa. Hoy presente en las sombras de la noche en la bandita 14. Para el famoso Rafi que me quedé el famoso Chico. Para el alcohol y la día famosa Dani. Dani es la famosa Gaby, mi canal es Gork. Y Dani es Caricia de Corazón. La ardilla panzona. Vamos a bailar. Vamos a bailar como dicen. Producciones Cisneros. Y toda su familia gracias por la invitación. Sabores, sabores. Ya llegó mi canal el calucho fresos de Maranquial y la hermosa Liz. Allí en el cielo el famoso cumbia. Donde quiera que se encuentre malditos guerreros del sandwicho. Ese cumbia 2 del bachante el famoso diste. El Baromas, el Mercado Ranas, el Mofles, Danielis. La banda de San Diego, Cuachayotra, el famoso ranita. Ese es Agatepec. Toda la banda de siempre con el caricia. La ardilla panzona. Vamos a bailar con ese amor. Ese reyercito. Mi hermosa Liz del Mosco. Imagínese la 25 el famoso pícoro. La cabra. Pega la cumbia. Lalo Barrio de Jesús. Tres dos por uno los patis de los patis. Los patitos grandes, los malditos pationeros. Como ellos dijeron el famoso gato Jessy. Para Sammy Pepe, mi canal, el famoso Chato. Esta noche de corazón. Esto todo es frescura, Zicky y el Tortuga. Ese es Ririgo y el famoso Wichitanga. Cariciero de corazón. Caricia. Vamos a bailar, mi compadre, la famosa Raquelito Mañines de la 25. Caricia. Venga, qué bonitas guitarras. En el barrio de Jesús. ¡Qué sabor! Para el famoso comandante baluques como Don Peter. Otra pinche cosa. El fantástico sonido Caricia. Y su gran amor, amor, amor. La hermosa Carla. Esa noche la bella Angie, la bella señora Conchita. Ahorita le ponemos el corazón de piedra. Allá nos vemos el 15 de septiembre. En la colonia Loma 5 de mayo. Puebla capital. Caricia. Vamos a bailar, qué sabor. Toda la famosa raza 13. ¡Qué chévere, qué chévere, qué chévere! El coreano su esposo es Chicharrín. Para su esposo es famoso morro. Su gran amor, la hermosa de Anita Armando Pierros y Guarrio. Para el chema, chicos, forever. ¡Una zona azul de corazón! ¡Aaah! ¡Y ya! Para Michelara y Chastis. Esta noche el famoso tío Michelara se lombe. El 14. El 14 de agosto, festejando el cumpleaños del sonriso, sonido poblano, sonido caricia de corazón. San Francisco, acá te pe. Allá nos vemos. Caricia. ¡Vamos a bailar, chévere, qué chévere, qué chévere, qué chévere, qué chévere, qué chévere. Vamos a bailar, qué sabrosura. El rapita, su gran amor, Toñita. El vampiro del MD. Y su gran amor, 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 amor. La famosa Alma, la hermosa Christy. Para Luis y su gran amor, la hermosa Elma. Esa noche los dos me verán en juicio. El pelo se es mirante a caricieros de corazón. ¡Ajá! Cariciero de corazón. Vamos a bailar, como dicen, infieles de la zona azul, el pandillo de metálicas de la popular. El Zamora, Saborita Junior, el Chabelo Torres, mi canal, el Chicharrín y Dulcecito Martínez. ¡Amor, amor, amor, amor! Caricia. Ya venimos, ya llegamos. Siempre con el caricia ya nos reportamos. Pabosísimo Chino, el famoso Parampa. Pobre la banda de San Dieguito, la banda de Cuenchayotla. Caricieros de corazón. Pobre la banda de Cuenchayotla. Caricieros de corazón. Caricia. ¡A qué pinche te paso la primera raya a la magia de las berras! Hoy con el Inge Rodrizo y el Alomario de Jesús. Hoy en sus terrumios, mi hermosa Elma. Caricia. Toda la banda de San Mateo Cuenalá. Caricia de corazón. Caricia. Mi compadre famoso Cris. Cris Ibero. Agoniza y ya se va. Se va. Para el Sombras de la Noche, el Barrio de Jesús, el Esteban, el Coyote, el Mosco, el Tete, Irgo, Filata, Jara, el Dupe. Para el Patas, el Chiquis, la Chacalita, el Mil Amores, el Moreno. El famoso Azul es CMK de corazón. Continuamos. El Fantástico Sonido Caricia es otra cosa. Bueno, pues amigos nuestros, queremos agradecer, antes que nada, estamos, estamos aquí con las perillas, compadrito. Se nos estuvo moviendo aquí por acá al pedo. Pero bueno, queremos agradecer a la gente, por supuesto, del señor Jehová Gaona, Sonido Yanquis. La gente de Sonido Sancho, Sonido Giovanni, toda la gente del Castillo del Sabor, bueno, le mandamos un saludo súper especial de parte de los hermanos Carreras, Sonido Caricia. De parte del señor Ramiro Carreras, Sonido Carrusel, que bueno, no olvidamos el parote que nos hizo en el año noventa y nueve, don Jehová, eh, bueno, que le hizo a mi jefecito, en verdad, de todo corazón. Gracias, gracias de todo corazón a la gente del señor Jehová Gaona. Bueno, para toda la gente de las sombras de la noche, en la maldita catorce, un saludo súper especial el día de hoy a la gente de Cuanalá. Llegaron los famosos berracos, la gente de Buenavisto, un saludo súper especial. Intercompláceme con la danza cariciera, así le gustó, compadre, bueno, con gusto ahorita le vamos a dedicar la danza cariciera para el bosco soberano Morlis, el Inge Torti, el Piccolo, los Magines de la veinticinco, toda la banda cariciera de corazón. Para mi canal, el famoso reyercito, el día de hoy, para Claudia cariciera de corazón, esa Gregorio Azompa, sabroso, sabroso, para el famoso Mara y toda la banda que nos está acompañando, mi hermosa Claudia. El barrio de Azompa, el saludo súper especial el día de hoy, y vamos a reventarnos el tema llamado y titulado La Cumbia Son, al ritmo y al sabor de los hermanos Carreras, sonido caricia de corazón. Este tema que queremos enviarle por parte y conducto de los hermanos Carreras, sí señor. Caricia. Vamos a bailar esta cumbia que yo sé que a usted le va a gustar porque es una de las creaciones de mi carrera, el famoso Juan Carlos TNT, y la organización web Paquille es uno de los temas, que bueno, ustedes escucharon la cumbia de la japonesita, ahora le toca el turno a la cumbia son. Vamos a bailar este tema sabroso aquí en el barrio de Jesús, porque viene un tema de antaño disco, recuerdo, al ritmo y al sabor de este sonido. Para toda la fuerza fantástica, vamos a bailar el tema que se llama La Cumbia Son. Para mi compadre Rola. Vamos a bailar el tema que se llama La Cumbia Son, un tema sabroso. La Cumbia Caricia. Te dedicamos a lesanos a los hermanos Carreras, sonido caricia y mi compadre Juan Carlos TNT. Vamos a bailar, escúchala. Para la mafia de las verdes, es que echo el sabor. Chévere, qué 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 chévere Niño Samurái Crisisteros, Caricia de Coraza San Mateo Puanalá Dice, dice, dice Caricia Vamos a bailar que sabrosura Para mi canal el famoso Rolás Judas de la Libertad y comadre a la famosa Liz Ahí está en su matilón El Calucha, presas de parantiales Mis niños Samurái Vamos a bailar mi bala Caricia de Coraza Para el Junio y el Bala Estaba mucho el famoso Capu y el Maiz El Chupón Quierros del Barrio de San Luis de Huiloyocan Caricia de Coraza Cariciero de Corazón Vamos a bailar para el hermoso Sanita Colonial ¿Quién es la de Sanita Colonial la pequeña Lupita? Mi niño Samurái y su novia El Fantástico Sonido Caricia Es otra cosa Esta noche Próximo domingo 14 de agosto Allá nos vemos sonido el poblano Sonido Caricia Estoy cumpliendo años el chalanillo Vamos a bailar Chévere que chévere que chévere que chévere que chévere La famosa Jessy Torres, Mari Torre Rosperi Torres, Mari Blas Mi compadre Chabelito Cariciero de Coraza Soy cariciero de corazón Para el Jimmy todos los mayines de la 25 Mi hermosa Raquelito Toda la banda de Santa Cruz, Buenavista Todos los niños de corazón de Cristal Los juniors sin dinero Hoy y siempre Caricia de Coraza El famoso Bichas Rojas El Godínez, el Patín y mi canal El Temo ¡Sí, sí! Para el famoso Temo El pareja El Chiepa, el Niña, Dientes y el Trini El Solín de Chucho Para el papá soy junior Qué chévere, qué chévere, qué chévere El Chocorro del Diablo, niño Hoy y siempre los hermanos Carrera Caricia de Coraza Soy cariciero de corazón Mari Martínez, el Flamita Mañones de la 25 Mi compadre Mari Blas La banda que creyó de caricia Caricia Y los chinos de Zabaleta Otra pinche cosa El fantástico sonido Caricia Es otra cosa Para el vampiro Uno, dos Y el cuatro Mi hermosa Cristi, mi hermosa Alma Ya nos acompañan la banda de Blanco y Aguaca Caricia Toda la gente de Michelada y Asmín El famoso sonrisa y el famoso tío Michelada, celoso y hamburguesas, cebas Tres cumbiazos de corazón Cumbia Cumbia Diga que se abajo Chévere, qué chévere, qué chévere Llegó mi canal de copete Juego los pelones del cerrito Papas y cepitas, el maquique Invítame unas papitas, pinche maquique Ya también vamos a meter cepitas Vamos a las hermosas Caricia Llegó mi niño el trailer Gracias vaca mi niño trailer Gracias por la mochila mi niño el trailer Para la hermosa Mari Yuli Luis Hermannis El Gabrielito Mix el famoso Gato TV Danieli Sentimientos Esta noche para toda la banda de la ciudadera bonita de famoso A Juanín Gustavín Carlitos Chabel Lato TV Gallo TV, Galli TV, Golperín Su gran amor hermoso Marisa Aleixito, todos los tóxicos del sabor Hermanos Lozano Allá en la Volkswagen Toda la banda que escucha el Caricia en la mochua Caricia Mi niño trailer Un saludo para la banda de sonido a la situación Los hermanos Rosales Compláseme con la cumbia mixteca Ahorita se la ponemos El famoso pichoncito Pocos pero locos a Matías Cocoyotra ¡Qué vayera! Ese pedrocito El famoso tesorito de San Andrés Así como hará un ladrón Caricia Vamos a bailar como dice Todos los dragones de Tlaxcala Han sido muy hermosas Sol Almazán Su gran amor El rosa Su esposo Ajá, ajá Vamos a bailar para Gabriel Dianchi Que es a voz del vampiro del MV La hermosa Cristi Su gran amor La hermosa Auris El ruer Su gran amor El barrafito Su gran amor Coñita Los nunca me verán en juicio Caricia de corazón ¡Qué chévere! ¡Qué chévere! ¡Qué chévere! ¡Qué chévere! ¡Qué chévere! Échale mi hermosa Cristi Su gran amor Llegaron mis hermanas Estrellita y Danielita Siempre con la caricia La hermosa Liz Hoy festejando su cumpleaños El mosco de Zabaleta Liz y Torni Mi canal de Pícoro Mis maínes de la 25 de corazón ¡Dice! Caricia El malo Mario de Jesús Otra pinche cosa El reyercito y la hermosa Jenny Esa no se el famoso Rafi de Tollita Para el mala La banda caricia Soy caricia Caricia de corazón Vamos a bailar Venga con la voz del César Ahora el César Hoy que chingones suenan los metales Con el chingón de las cumbias metales Sonido caricia El roer su gran amor Y la hermosa Elma De Chayers Sábanas De Chunel Matute La Ribera Naya La banda grisa Otra pinche cosa ¡Ey! Caricia Se llama la cumbia son Papas y cigarros El maquique Las mejores papas solideras Agárramelas para mi compadre maquique ¿Cómo te quiero maquique Para su esposa? La señorita Janet Señorita del maquique ¡Ajá! Que se avance Vamos a bailar Para mi canal El Juan El pequeño Luisito Vázquez Para Jess Vázquez La banda de Santiago Subirá el amor La hermosa Nayeli El famoso bellaco Marco Talama ¡Ajá! Es amor Mi carnal El famoso Nefasto La Romero Vargas Llegaron las reinas De la Chalupa ¡Ajá! Caricia Que esta noche Él soy mi hermosa Moni A las que les vamos a hacer el palo ¡Ajá! ¡Otra cosa! ¡Ajá! 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 Caricieras de corazón Para mi famoso Michelana Chasmín El famoso Sonrisa Siempre con el caricia de corazón ¡Ajá! Caricieros de corazón ¡Otra pinche cosa! Y fieles de la zona azul El becky Chabelo Patillas metálicas de la popular Sabonita Junior Chicharrinas Hermosa Rosemary Y en si corre la pequeña Valentina Dulcecito Martínez ¡Eh! Chirita Junior El llanero y su chulo corazón Caricieros de corazón Caricieros de corazón Los que bailan bonito Mi canal es Richard y el baile Producciones El amor El norte Carolina El maquero Entertainment El famoso cantante Roberto Carlos La pequeña Lu La banda de Cuauhtán Cinco Siempre caricia ¡Ajá! ¡Ajá! Vamos a bailar Rolas Ningunas De la Libertad ¡Qué chévere! ¡Qué chévere! ¡Qué chévere! El catorce De la joya Y el nefasto Su hijo pródigo Toda la banda Un saludo Para el barrio Aguaca El bebé Malditos barrizadores El vampiro Su pequeño vampirito Su pequeña edad Y caricia de corazón Esta noche Su gran amor Amor, amor, amor La hermosa El maldón De la burra El picudo El pirocho La pomada El hueso De las camisas Unidos El barrio Aguaca Corazón Caricia Sonido S.S. Master ¡Ajá! ¡Caricia! ¡Qué chévere! La gente De la sombra De la noche El barrio de Jesús Para el beso Allá en el cielo De parte de su esposa La hermosa Como sus hijos Del final de nuestra historia Ahorita se la complacemos Niño samurái Y su novia Su esposa La futura mamá De sus hijos Mi niño samurái El guadaño Es el despo En la banda De la Ibiza Y corregibles En la libre Caricieros de corazón Toda la banda De antaño Malditos Patroneros Los famosos Papitos Grandes Toda la banda De coronado Para el gato El tortuga El famoso Totón Y el Mickey ¡Qué chévere! ¡Qué chévere! Hermanas de San Matías Cocoyotla Para mi chelada ¡Qué chévere! Los famosos Sonrisas Mi cariño El famoso tío Patas dulces Y cigarros En pollitos ¡Qué chévere! ¡Qué caricia! ¡Qué bonito tema! Damos y caballeros La cumbia Son Queremos mandar el saludo Para mi comadre Claudia Que nos estuvo Acompañando En San Gregorio Un saludo Súper especial Para ella Para mi chévere Y cigarros En sonrisas El día de hoy Micheladas El Old Lake Micheladas Yasmín Que son caricieros De corazón Como lo queremos Video filmación En Pastrana Ya nos acompaña El saludo Súper especial Y Johnny TV También El saludo La banda Desde Tehuacán Tlaxcala Toda la banda De Tehuacán Puebla Perdón compadrito Un saludo Súper especial Para ellos Y bueno Queremos mandar También Y agradecer A nuestros grandes amigos La gente de producciones Cisneros Gracias por la invitación Para el vampiro MB Su gran amor La hermosa Almita Sus comadres Marislar Rosemary Torres Riesi Torres Yuseli De Guadalcico De parte del famoso Vampiro Y todas sus comadres Ahí está El saludo Súper especial Para mi hermosa Almita Y bueno Para el boludo De Tlaxcalanzingo Que nos acompaña Ahí está El saludo Súper especial Para el boludo De Tlaxcalanzingo El Malas De San Matías Cocoyotla Mi comadre Claudia La famosa Claudia Mamá Y Claudia Hija 100% Caricieras De Corazón Tenemos Funcionando La taquilla Bueno Tenemos funcionando La barra Ahí tenemos La barra Y por supuesto Tenemos también Las papas Del machique El saludo Súper especial A la gente De producciones Cisneros Que bueno Nos hizo La cordial invitación Para estar Con cada uno De ustedes En este maravilloso Evento Carricieros De corazón El día de hoy Festejando A Jesús De Nazaret Así que le mandamos Un saludo A toda la gente De esta maravillosa Colonia Un saludo Súper especial Para ellos Que el día de hoy Estamos festejando Su baile De fiesta anual Gracias de todo corazón Que tenemos el gusto Y la alegría De estar con cada uno De ustedes Para mi hermosa Mari Martínez El famoso Lalo Barrio De Jesús El Yair Y todos los meseros Del cariño En la avenida Juárez El famoso Chukuzgés Compláseme Con la de Hoy te digo Adiós Con gusto Le vamos a complacer Prepárate De la chalanillo Pero nos vamos A bailar Un tema sabroso Y viene El primer tema De antaño Disco Recuerdo Un tema Que le vamos A dedicar Para el pesado De Tlaxcalan Cinco Para Johnny TV Y por supuesto Toda la banda Que el día de hoy Nos está acompañando Vamos a bailar Para toda la familia Reyes Aquí en el barrio De Jesús Mi compadre Lalo El reyercito La señorita Jenny Que está cumpliendo años Para la jefecita De mi compadre Lalo La señora Rufina Torres Vamos a bailar El tema Que se llama Paz Pero paz divina Vamos a bailar Se llama La paz divina Uno de los temas Sabrosos Que queremos Entregarle El día de hoy Al ritmo Y al sabor De los hermanos Carrera Cataricia Tiene las cumbias El recuerdo Las cumbias De antaño Cataricia Una cumbia Para recordar Una cumbia Para volver a vivir La paz divina En el barrio De Jesús Si tú supieras Cuantos problemas Tengo en mi mente Vamos a recordar Quedé recente Esta noche Mis hermanas Conce Chío Mi hermosa Marí Pronta recuperación Para mi hermosa Chío La pequeña Dulce Las pavos Chupipanda Cataricia Esta noche Caricia de corazón Pero pensando en ti Marí Blas Se calma mi sufrimiento Yési Torres Se calma mi tormento Esta noche Caricia de corazón Se calma mi sufrimiento Yési Torres Es la famosa Naya Killer Delfi Siguizo Toda la banda De la clamatería De libero Esta noche Yair y Fabi Tanta san Siempre caricia De corazón ¿Cómo dicen? Eres tú Mi medicina Yair y Fabi Bebé Lo curioso Boludo De trascaracito Carnitos De cholula Rojo Fabi Los compadres Del sabor El famoso Supercabi Chicanga Una Allí brilloso Pocos Pero locos El pichoncito Pillo Alganes De la carcaña Publicidades Dos de Quichelada Yasmín Venga la cumbia Araganes De azopar El pelo Es el pirata Y mi hermosa Elena El pato Este tema Dedicado Para el nefasto Y el rolas Caricia De corazón Mi canal El catorce Cumbia Para el bosque Segura la buena hermosa Lisa Y que todo típico La banda Que creyó En el Caricia Mis mañines De la veinticinco Caricia Si tu supieras Cuantos problemas Tengo en mi mente Ay mi alma Siente Una gran Andale Echa el anillo Ahí Pero te esposa Bailarte Esta noche Venga con la voz Arbilla Se canta Que suene De maravilla La Arbilla Panzona La Que pricha Chigonería El cuatro años El beso Su gran Amor Hermosa Mari Amor 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 Corregibles De la libertad Venga como dice Eres tú Mi medicina Vamos a bailar Lo que me anima Toda la banda De los sátiros De Coranango Siempre con La ardilla Panzona La ardilla Panzona Llegaron Las chicas Dice lo que me hace Ser feliz La maestra Ana Licenciada Whisky Mi hermosa Manny Dice No te vayan a pegar Maestra Whisky Sabor Escúchala El boludo Si tú supieras Cuantos problemas Tengo en mi mente Cumpláseme con la danza Con los Para San Goz Arita Colonia Para la pequeña Lupita Mi niño Samurái Ajá Si tú supieras Cuantos problemas Tengo en mi mente Ay mi alma siente Vamos a bailar Como dice Una gran pena Que bonito baila Mi famoso Niño Pride Échale bonito Mi niño Se calma Mi sufrir El Patillas Metálicas De la popular Otra pinche cosa Con la pastidina Caricia Vamos a bailar Raquelito Toda la banda de Santa Cruz Buenavista Para mi bella Alexa De parte de su Gran amor El famoso Pollo Pollo Cariciano De corazón Eres tú Mi pastidina Es tu Lo que me hace Ser feliz Lo que me hace Ser feliz Ahorita nos lo reventamos Para el cualita La doña Mi compadre El famoso Balú De regreso A las andadas Carpinteros De la libertad Echa el otro Cachito A la familia Cisneros Eres tú Mi pastidina Eres tú Esta noche Mi compadre Flory Toda la banda De San Miguelito Chosla Para el famoso Comandante Balú Que es como Don Peter Otra cosa Su gran amor Amor La hermosa Carla La hermosa Cochita La hermosa Angie Ahí está el reyercito Su gran amor Jamie De reyes El Dicen Caricia Calucha El vampirito MB Su gran amor 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 Alvita MB Su gran amor Por siempre Por siempre Caricieron Caricieron de corazón Caricieron de corazón Yesi Torres Mi compadre Otra cosa Vamos Con sonrisa Siempre con caricia De corazón Seguidor Siempre caricieron Caricia ¿Cómo se llama ¿Cómo se llama Mi medicina Toda la banda Del barrio De Jesús Ahí está la banda Lo que calma Mi sufrir Eres tú El paquito El paquito de 10 Un saludo para el medio metro El tío y el chaño Lo que es la mafia de las verdes Caricieros de corazón Esta noche con el caricia El roer Erema Chay Perico Y la ribera Laia Pura banda Grifa El mar a barrio De Jesús Caricia De corazón Échale mis sonrisas Agoniza Ya se va Infieles De la zona Sur Qué bonito tema De veras Qué tema De antaño Disco Recuerdo Para Benji Chabelo Patillas Metálicas De la popular Saborita Junior El chicharrín La hermosa Rosemary Jessy Torre La pequeña Valentina Dulcecito Martínez Chinita Junior Yanet Y su chulo Corazón Con mucho cariño Esto va para Callame Descentámonos Sí, señor Para todo el color Que lo voces Queremos mandar el saludo Para mi canal El famoso Mosco Y toda la HPC El famoso Mosco Y toda la banda De la noche Sombras de la noche Que el día de hoy Nos están acompañando El saludo súper especial El barrio de Jesús Toda la banda Grifa Un saludo súper especial Para ellos Y bueno Queremos hacer la cordial invitación Para el domingo Catorce de agosto Allá nos vemos En el cumpleaños De mi canal Sonrisas Cariciero de corazón Sonido el poblano Con toda su producción Sonido caricia Totalmente confirmados Allá nos vemos Naturalmente Te invita a Michela Para mi comadre Yasi Torres Rapita Toñita El día de hoy Que nos están acompañando Por toda la gente De corazón de cristal El día de hoy Todo el barrio De Santiago Colindando por supuesto Con la gente Del barrio de Jesús El saludo súper especial Para ellos La gente de San Rafaelito Coma Para el Chalancito Y su gran amor La hermosa Anaí Ahí está el saludo Súper especial Y bueno Cumbia Vamos a reventarnos Una cumbia Para mi hermosa Cristi Y por supuesto La hermosa Lauri Para Sony El vampiro Uno, dos Y cuatro Le mandamos el saludo Súper especial Para ellos Para toda la banda De Chukifes Que nos está pidiendo La danza con lobos Con gusto Le vamos a complacer Y bueno Este es un tema Que no hemos tocado Que vamos a estrenar El día de hoy Para la gente De producciones Y video filmaciones Johnny TV Que el día de hoy Nos están acompañando Un saludo súper especial Para ellos Un tema Que saliera Y lo escuchara Por primera vez Con el grupo Los acosa Ahora con el grupo Apasionados Es uno de los temas Sabrosos Que queremos dedicarle Pero no sin antes Queremos hacerle La cordial invitación Totalmente confirmados El próximo jueves Ocho de septiembre Nos vemos naturalmente En el centro de Cholula Allá nos vemos Totalmente confirmados En un maratón sonidero La presencia Del señor Omar Rojas Sonido Fania Noventa y siete Sonido famoso Jaime Guzmán Mi gran amigo Famoso Alex Sonido Oh my god La gente Vamos a bailar este tema que hemos bautizado y titulado En honor al grupo Los Acosta Ahora con el grupo Apasionados Y el talento de Cholula El tema se llama Nostalgia El tema se llama Nostalgia Y dedícasela a esa persona Que tanto te hizo llorar A esa persona que tanto extrañas A esa persona Que bueno, rompió tu corazón El tema se llama Nostalgia Viene el talento de Cholula Sombras de la noche, Barrio de Jesús Y que venga aquí el sabor En el Barrio de Jesús Vamos a bailar una cumbia recordando al grupo Los Acosta Que bonito cantaban esos señores Ahora vamos a disfrutar con el grupo Apasionados El tema se llama Nostalgia Chulo Bajo Sonido Yankee El Destructor de Leyendas El Fantástico Sonido Caricia Y Sonido Yankee Es Otra Cosa Y que venga el sabor Vamos a bailar para la famosa Chío Y el Lalo Barrio de Jesús Dicen Dicen El Vampiro Cristi Y la Pequeña Auri Venga el sabor Dicen No te pongas a llorar Dicen Vamos a Zobotis Y el Manny Chalarillo Chocuardilla La Bata del Barrio de Jesús Cariciero de Corazón Los Nales y el Manny Los Nales y el Mimbo Los Nales y el Mimbo Venga el sabor Vamos a bailar Así como dice Don Peter Otra Piche Cosa Todas sus bandas que son Otra Cosa MB Validosos RC Catorce Los Nunca me verán En juicio Malditos tequileros La Bata de las Perdes La Ribera Araña Aragán es la Zomba El Vampiro Su Pequeño Vampirito Su Pequeña Y Nani Su Gran Amor La Hermosa Alma Fabi Mari Blas El Pirata Pelos Enroer Su Gran Amor Elma Rafita y Toñita Vampiro Su Gran Amor Sonia y Cristi ¿Cómo se llama? Escúchala ¿Dónde estás? Yo quisiera saber Hasta me parezco a Don César ¡Ahora, bueno! Sigo buscando Vamos a bailar A la mujer Este tema para mi comadre La famosa Betty ¿Dónde anda la Betty? Ya la vi desde ¿A qué horas a la Betty? Su Gran Amor Mi Canal El Mona Todos los pelones Del Cerrito de Guadalupe Dulcecito Martínez Su Gran Amor El Chicharrín Vamos a bailar Para el Mandilón Del Calucha Fresas de Parantial Su Gran Amor Alí La Hermosa Liz Y la Pequeña Y la Pequeña Ariel Chévere ¡Chévere que chévere! ¡Venga la copia! ¡Sí! Vamos a bailar Claudia Cariciera De Coraza ¡Chévere que chévere! San Gregorio ¡Tú para ganes de San Gregorio! Uno de los compadres Del Sabor Sabi Pedro Y el Famoso Rojo ¡Garicia! ¿Y cómo voy a dejar Al Galicia Charla Niño? ¡Te caí que no! ¡La hostia Carrera! ¡Garicia! ¡Lardilla Panzona! ¡Lardilla Panzona! Chabelito Torres Y famoso Pandillas Metálicas De La Popular La famosa Jessy Torres Rosemary Torres Manny Blas ¡Cariciero de corazón! ¡No! ¡Cariciero de corazón! Acá nos vemos El próximo sábado 10 de septiembre ¡Sí señor! San Francisco Acatepec Picheladas El Yasmin Picheladas El 11 Mi compadre Famoso Sonrisa Dulce es el pollito Para Piccolo Y la hermosa Liz Esta noche Para el Piccolo Y la hermosa Liz Y su gran amor en el Mosco Esta noche Elige a Tordi Pachiras En la 25 La banda que creyó En el Caricia ¡Caricia! ¿Y sal? ¿Y sal? ¿Por qué no quiero pan Y mucho menos tortilla? Solamente quiero un saludo Con la voz ardilla ¡Y que suene de maravilla! ¡La ardilla Panzona! ¡La ardilla Panzona! ¡La ardilla! ¡La chingonería El niño sabora Y su pequeña Lupita Para el boss Antoñito el Pollo El Cori Y la hermosa Sarita Toda la mano De la reforma Cariciero de corazón Cariciero de corazón ¡Vamos a bailar! ¡Llegados mis carnalitos locos! ¡Uno San Matías! Como yo La Trinidad Que pago los pitucos ¿Cómo se llama? ¡Y ya es! ¿Dónde estás? Yo quisiera Que quisiera saber El nefasto mi compadre Jimmy Alrolas Y el famoso 14 Patacar y Cierro de corazón ¡Ajá! A la mujer Que amé Las hermanas Las cuas lecheo Mari Y el famoso raspado Coludo y talle ¡Qué sabor! ¡Lo entiendo! Para el famoso Sombras de la noche Barrio de Jesús Esta noche Esteban el Coyote Hermoso y el Teddy Para el Buffy Y el famoso Lata Esa noche El famoso Caras y Lumi De patas El Chiqui La Checalita Y el famoso Mil Amores ¡Amor! 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 El Moreno El famoso Azul Es que lo hace Meca ¡Venga la cumbia! ¡Sí! ¡Chulo el acordeón! Para el Rosa Su gran amor Solo al Mazas La Ribera Y el famoso Roder y Elba Siempre con el caricia La magia de las verdes ¡Dij! Mis compadres Toda la gente De las farmacias similares El famoso Corridas Picheladas Jospes Picheladas De azul ¡Dij! Bandas unidas Coronaco Papitos grandes Dos malditos Pantioneros Y Bogatos De corazón ¡Vamos a bailar! Chamelo Torres Y Jesse Torres Rosemary Torres Sus dos grandes orgullos sheriff Allí está mi niño Samuray Yo ya andas enamorado ¡Qu серь 스픠� Christina proposition! ¡Qué bárbaro! Para el famoso Malas San Matías Cocoyón La Buda la banda de la zona sur San Pablito del Monte Y todos los internacionales Tu בר El Miller Moles, el Lomas y el Chato El Jimmy, el de Fasto, mi carnal a la famosa Raquelito, Santa Cruz, Buenavista Aragane de Atomba, Pelos, Virata, El Pato y la hermosa Elena Allí en Nueva York, DJ Para el famoso grillo, su hermosa Yure Todos los rígidos, lleleros de manantiales Ya nos acompaña el Cariciero de Corazón Hoy, Cariciero de Corazón Esto es lo que le dice mi compadre Botis a su gran abuela allí Virgen Morena, Virgen Guadalupana Ah, no, perdónala, Jessy Torres Virgen Morena, Virgen Guadalupana Llegó la gran familia mexicana, carreritos locos Puro Salmatías Cocoyotia El Primo Ferraz y el famoso Ejiza Padre Choyalrich en la Salmatías Cocoyotia Mi chica chiqui Cufi, 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 cumbia Ahí está la famosa Mari La maestra Whisky Y mi comadre Betty Se va Para las hermanas Guadalupana, Chío y Mari Para el Guadaña, Zendespo, su gran amor Mari Corregibles de la Liber, como dice Don Peter ¡Otra cosa! Para los niños malos, mi compadre Kubaski Ya nos acompaña la banda de Amozoc El famoso Chikai, toda la banda del mercado Morelos, su pequeña Mía Ahí está el saludo, gracias mi compadre Toda la banda, 100% Samurai 100% Caricia de corazón Queremos dedicar este tema A mi compadre que nos está pidiendo Un fracaso en la vida, échatela de una vez Compadrito, para dedicársela A mi hermosa Liz, a su pequeña Ariel Y a su mandilón, el famoso Calucha de los fresas de manantiales Vamos a tratar de complacer A todo mundo, por ahí mi compadre Producciones Cisneros, nos vamos con la hora Y media completa, o regresamos más Al ratito con 30 minutos Porque ya casi estamos llenando El disco compacto Ardillacini Número uno de la noche Por ahí Don Jehová Bueno, por ahí esperamos a la gente De Producciones Cisneros Así que nos vamos de voladita Para también a los mayones de la 25 Que nos están pidiendo el tema De la danza cariciera Con gusto, ahorita le vamos a complacer Pero primero nos vamos con una peruanita Este tema que queremos dedicarle A mi compadre Lalo Barrio de Jesús Al famoso Reyercito Al Mara Y toda la banda de la familia Reyes Y que el día de hoy nos están acompañando Para mi comadre, la famosa Toñita Su gran amor al Rafita Viene el primer tema con guitarras Con sentimientos para el hermoso Chiu Y el pequeño Jesús El pequeño Jesús Que le mandamos el saludo súper especial Y bueno, a toda la banda del Chucky Fest Que también nos están solicitando El tema de danza con lobos Con gusto les vamos a complacer El día de hoy para el nefasto El Rolas El catorce Los Budas de la Libertad Producciones Cisneros Vamos a bailar El tema que se llama y se titula El día de hoy Un fracaso Pero un fracaso en la vida Producciones Cisneros Aquí en cabina Vamos a bailar El tema que se llama Un fracaso en la vida Y compadre Cisneros Vamos a bailar un fracaso en la vida Para los famosos fresas de manantiales Liz, Ariel Y por supuesto Mi canal Escalucha Un fracaso en la vida Y vamos a bailar una peruanita Con sentimiento para el boludo De Tlaxcalancingo Cucuncumbia Kio Cuauhtli Manny Martínez de Corazón Que venga el sabor Échale mi chica Dicen Un fracaso en la vida Y eso a nadie lo mata Vamos a bailar para mi canal El lefazo Papas el maquique Caricia de corazón Cariciero de corazón Baicha noche El famoso Chabelito Torres Y aludio a mi compadre Chabelito Mi compadre Moni Elsa Mi niño traide Del famoso Patillas Metálicas de la Popular La banda de la zona azul Que le ha ido para cantar De besos que brotan del alma Como dice Como frotan del pan Vamos a bailar esta noche Chicharrito Su gran apola Hermosa Dulcecito Martínez Otra pinche cosa de corazón El fantástico sonido Caricia Es otra cosa Que chulo el Perú Video filmaciones San Concha TV Como los malditos pintores De la fábrica de los high Súbele comadre El vampiro El perro El tocino El chango El gordo Y el Manuel El Francisco Malditos pintores Del MV El vampiro Su gran amor Almita El vampiro Uno Su gran amor Sony El vampiro Cuatro Y su mami La hermosa Cris Y su gran amor Caricieros de corazón Cariciero de corazón Para todos los cenizos Siempre con la doble K De corazones chinos Hermoso parampas El cenizito Y las famosas gallinas Caricieros de corazón Vamos a bailar Niño Samurai Niño Samurai Su pequeña Lupita El Morse Y el Fony El Toyito La hermosa Sarita La Pollo Y a él Para su esposa Laura Yair Su esposa Araceli La banda de la reforma Cuíles de Caleras Bucanitas Maniáticos PSK Bata Caricieras Bata Caricieras ¿A qué pinche te paso Oye? Para el comandante Balú La de Que espero allá del cielo La bella señora Conchita de corazón O el corazón de piedra Ahorita le complacemos Como dice Cumbia Gracias por la artillita Compadre Balú Saluditos para Connie Y el Niña El famoso chino Del barrio de Jesús Y el Pañales Y Eri Como la banda de Corona Con la hermosa Elvia Comandante Balú Como Don Peter Otra cosa La hermosa Cada la hermosa Gochito Mi hermosa Y sin cheladas A ti Son tan viejo Aquí está Limpi Que Caricieras Con su llorita Toda la banda De antaño Los bandidos Pationeros De la familia mexicana Tortuga Chorizo El nato El famoso Frescuras Y el Totoy Es el Churros Piqui Y el famoso Wicho Sammy Pepe Es mi canal El chato ¡Tamante! Reyercito Su gran amor Jenny Para mi chapaco Huelita El guarida Carpintero De la liber Tres cumbiazos Con el caricia Cumbia Cumbia Venga con la voz De ardilla Y que suene De maravilla La ardilla Panzona El suñaco Y el rote Y el guadaño Es el famoso Desbox Su gran amor Hermosa Mari Incorregibles De la liber Caricia De corazón El cariciero De corazón Llevamos Rocas Y su gran amor Señora Belén Bosques De santanita Cuellos negros Esta noche La banda De la 46 Poniente Vicanar El famosísimo Pemuchis Y mi tía La chacala Caricia De corazón Caricia Ya se había tardado Señores Allá nos vemos El 28 de octubre En la ribera Naya Invita a la 46 Poniente Sonido Caricia En honor A San Juan Juditas Tadeo Caricia Echa el vive Muchis Y la banda De la 46 Los Robin Hood Siempre Samurai Cariceros De corazón Caricia Raza Andrés El coreano Su esposa Chicharrín Su esposa El mono Su gran amor Hermosa Dianita Armando Pierros Y guardios Marecheva Chicos Forever Pura Son Azur Caricia De corazón Caricia De corazón Judas De la libertad Del famoso Rolas Manny Martínez El Flamita Los Mayines De la 25 Mi compadre Jimmy Esta noche La hermosa Raquelito La banda Que creyó En el caricio El mosco Piccolo Celo Vito Ceto Y hermosa Lice Lince Torni ¡Hey! ¡Cuánto Caricia! Completitos Mis Mayines Saludos Para Cristo Y su gran amor Hermosa 100% Cariceros De corazón Yo los conocí Juntos A todos A todos A todos Los conocí Juntitos ¡Qué barbaridad! ¡Échale Mi Jimmy! Y Manny Martínez ¡Hoy! Para Lalo Barrio De Jesús Siempre Caricia Mis hermosos Famosa Banda Sátiros Cariceros De corazón ¡Jajá! Como los Sátiros Mis y el famoso Mujeríago De mi compadre Famoso Calucha Presas De manantiales El Chaco Y el Moneno Presas De manantiales La Pequeña Ariel Las que le gustan A Don Roca Caricia Y la señora Vélez Qué bonita Se ve Doña Belén Cuando anduvo allá En la pinche marcha De los sonideros ¿Eh? Caricia La licenciada Doña Belén Allá está La iguanita Nos acompaña Cuellos negros El comandante Noces Hoy presentes Santa Feca Yona Yona Pachucas El Gari De huichonas Sombras De la noche De la catorce Jesús de Tlatempa Agua de Río O de Pantano Ya se va Llegaron los banditos Niños malos Carradito Locos San Matías Cocoyotla Y Zúcar De Matamoros Gran Familia Mexicana Primo Cerra Seyusa De Chuy Enricho El Cabezón El Gabacho Chilo El Gato Forever Grillo Vaca Trevis Chumimi Cercio Quini Lombriz Ceraviesos La banda De Zúcar De Matamoros San Matías Cocoyotla Trinidad De Pango Gran Familia Mexicana Para mi carnal El nefasto Y por supuesto El famoso boludo De Tlaxcalan Cinco Bueno Pues nos están Informando Último tema Y viene la presencia De Sonido Yankees El señor Jehová Gaona Gracias Don Jehová De todo corazón La gente de Producciones Isleros Si nos da tiempo Regresamos con ustedes Y si no Bueno Pues mañana Los invitamos Allá a la Colonia Nueva San Salvador Que sí conoce Mi tía Chacala ¿Verdad? ¿Sí la conoce? ¿La Colonia Nueva San Salvador? ¿No la conoce tía? Sí Sí la de conocer De a madre De veras ¿Eh? Todos los pinches Terrenos Valdíos Nada de conocer Mi tía La Chacala Bueno Todos los coches negros Mañana nos vemos En su baile de feria Fania Calirrumba Caricia Un evento totalmente Confirmado El día de mañana El día miércoles Nos vemos en San Lorenzo Chaucingo Y por supuesto Y por supuesto Bueno El día viernes Nos vemos en San Francisco Totimigotán Confania Famoso Caricia La Sombra Allá nos vemos El sabadito Nos vamos a Toluca Metepec Toluca El barrio de la Asunción Y bueno El día domingo También no se les olvide Allá nos vemos Con la gente De la zona sur Allá en Puebla Capital El día martes También nos vemos Con la gente De Santa María Acuescoma La presencia Con todo su equipo De audio En su baile de feria Totalmente gratis El señor Jorge Berraco Jorge la voz Sonido Berraco Y sonido Caricia Y sonido Menon Allá nos vemos El día martes Dieciséis No se te vaya a olvidar Piche compadre Botis Porque luego ni llegas A las tocadas Para el vampiro Me ves Su gran amor Almita Y toda su comadre La famosa María Rosemary Torres Riesi Torres Yusele de Guadalcingo De parte del vampiro Y sus comadres Para Michelada Yasmín El famoso sonrisos El famoso tío Michelada Cerosec San Francisco Catepec Sonido Poblano Sonido Caricia El catorce de agosto Ya nos vemos Para la dinastía Daniel San Matías Con Titula la grabación Que nos dice La danza Danza Cariciera Vamos a cerrar Con este tema Con broche de oro Gracias La gente del sonido Yankee Si nos da tiempo Regresamos Gracias Producciones Cisnero Le quedamos a deber La danza con lobos A la gente De producciones Chucky Fest Y por supuesto Mi compadre Yair Su jefecito El señor Muy Vamos a bailar Danza Cariciera Vamos a bailar Vamos a bailar Vamos a bailar Vamos a bailar Vamos a cerrar Con una cuña Caricia Cariciera de corazón Vamos a bailar Vamos a bailar Danza Cariciera Vamos a bailar 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 Para el morro y dianita chicharrí, y su gran amor, 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 amor. Dulcecito Martínez, hoy con el caricia. Compone por ahí compadre, chicharrí, si no me loco, chicharrí. Vamos a bailar mi hermosa Liz, y su mujeriego. El calucha fresas de farantiales, la pequeña Ariel. Vengan a la crucia, eh, 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 caricia. Y ese torre Rosemary Torres, vengan con la voz ardilla. Y que suene de maravilla, la ardilla panzona. Para el vampiro mayor la banda de Cholula, su gran amor hermoso Sonny. Y su carnal el vampiro del MV, su gran amor, 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 amor. La hermosa alma, caricia de corazón. Caricia de corazón, caricia. El pescado de Tres Calas 5, mi carnal el patrillo es mi niño al traile. El patrillo es metálico de las populares, chicharrí, dulcecito Martínez, el saboní. Ahora sí nos vamos a chingar a Chalupas, comadre. Sabor, sabor, para mi hermosa N. Y vamos a buscaritas que la quiero un chingo, hoy y siempre. Caricia. Vamos a bailar esta noche para mi hermosa N. Y el famoso bucanitas, sabor. Tema dedicado para mis mañines de la 25. La banda que creyó en este sonido. Caricia. Vamos a bailar Flamita, Pícoro, Mari Martínez y carnal el mosco. Jimmy Celobito, Cetorito. El ring de Torti, el famoso Jimmy. ¡Me suena la cumbia! ¡Vamos a bailar, qué sabor! Caricia. ¿Me faltó alguno? No, completitos, ¿eh? Vamos a bailar Cuellos Negros, el famoso Iguanica. Le vamos a quedar a deber su salsa, tía. Mañana nos vemos en la colonia Salvador. Para la tía Chacala y la gente de la colonia Nueva San Salvador. Mañana de fiesta la tía Chacala. ¡Sabor! Para la tía Ibonil, su gran amor en el arroyo. Putas de la libertad, mi carne de Chicay. Su pequeña amiga, la banda del momento, mis dedos del sabor el efra. Dice Pinochito, Dieguito, todos los abrazos del loma 5 de mayo. ¡Que se abarre! ¡Que se abarre, mi chica! Toda la banda deseamos dos. San Diego Pachayotra salimos al barrio de Jesucristo. Y en Jesús llegamos Todos los enlizos así nos reportamos Famosísimo Chino y mi canal en Parapas Caricieros de Corazón Caricieros de Corazón La famosa llena su gran amor El reyensito y el su cumpleaños Barrio de Jesús Entre pasto, la romero, vaga, ser canto Y enrolas Otra pinche cosa El fantástico sonido de caricia Es otra cosa Las hermanas confes Para el famoso La famosa Chivo y Mari El famoso Lalo Su gran amor la hermosa Mari Barrio de Montaña y el de Snow Su gran amor la hermosa Mari Corregidos de la Libe Caricieros de Corazón Ya se pasan a refinar Dios me los bendiga hermano Caricieros de Corazón Vamos a bailar Ya viene el sonido ya Todos los que bailan bonito El famoso Richard Ese baile de producción es Fela Para el Mora Su gran amor la hermosa Carolina Carolina Chévere que chévere que chévere que chévere que chévere que chévere que chévere El maquero, el entertainment, el cantante Roberto Carlos La Petra y la Lulú, la banda de Contercigo Caricia de Corazón Soy Caricieros de Corazón La Beba Torres El Patillas El Samoni El trai de mi niño, mi chamaco Y así Torres Caricieros de Corazón Soy Caricieros de Corazón El famoso Mari y el bote y separables peluches de guerra Chalanillo, picho guardillas Para sombras de la noche el barrio de Jesús Esteban Collón del Mosco y el famoso Teddy con filata Para allá las dupe patas y el famoso Chiquis Esa chacadita Milamón es el moreno Y el famoso azul es pura semeja de corazón Que veras que chévere que chévere que chévere El boludo Y nadie Delphys y Jesus Pero por cero cero Malditos carnalitos locos siempre vamos primero Para el primo Ferraz Yusas y el conejo El lechudo Richie y el famoso cabezón El cabacho, chino, gato, San Matías, Cocoyotra Dice, dice Esos jóvenes de la Trinidad Te Pago Forever Grillo, Baja, Trevi, Chubibi, Zucchini Carraritos locos, cholos del bros Allí a las 166 Trinidad Te Pago San Matías, Cocoyotra, gran familia mexicana Con la muy perdida Siempre de maravilla La ardilla fanzola El grillo, su hermosa llora y todos los caricieros de manantiales Caricieros de corazas Cariciero de corazón Jessy Torres y la flaquita Naye Las borrachas del carita, la mujer ya ni le mate La Rivera Naye, hoy con el Inge Rodri Zoé y Elma Sábadas la mafia de las verdes, jamón Allá está mi canal, flaquito de Zabaleta, Tania Martínez y Mari Martínez Chinos de Zabaleta El Jimmy, 14, la Lomo Hoy Para el Patillos Metálicas de la Popular ¿Dónde anda el Patillas? No lo veo al Patillas El Sabor El Patillas Metálicas de la Popular, mi compadre y mi comadre Alecita Ahí está, tema complacido el día de hoy Comadre, Kimberly TV Bien tarde Amigos nuestros, no creo que nos dé tiempo, pero bueno Le quedamos a deber a mi niño Samurai, la de la triste coincidencia Hermosa coincidencia, perdón mi niño Samurai Pero bueno A mi niño Samurai Gracias Producciones Cisneros Tiene la presencia del destructor de leyendas, el señor Jehová Gaona Seguro que quisiera ser de tierra, quisiera tener burro en mi corazón ¡Sonido Yankee! Sonido Yankee Rosmery Torres, su padrino Patillas Ahí está el saludo súper especial Llegaron retrepan, retemprano tía Chacala Bien temprano llegaron A tiempo, llegaron a tiempo Ya ni la chingan De verdad, de verdad Damas y caballeros, gracias Al famoso Chucky Fest Damas y caballeros, viene el señor Jehová Gaona ¡Sonido Yankee! ¡Gracias! Nos vemos en la próxima Producciones Cisneros Aquí está Jehová Gaona Sonido Yankee Gracias Los hermanos Carrera Sonido Caricia Les agradece su asistencia Esperamos que este evento haya sido de su completo agrado ¡Que Dios me los bendiga! ¡Nos vemos en la próxima! ¡Gracias, Docio!